¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nueva cuenta a Te La Recomiendo. En esta ocasión les traemos un listado ahora de 5 películas donde sale Omar Chaparro, que no te puedes perder. Sin duda la película de No Manches Frida fue un rotundo éxito, pero hay más películas donde Omar Chaparro te tendrá totalmente entretenido y te hará pasar un momento divertido. Comenzamos con el listado. 5. Como Caído del Cielo En esta película el legendario actor y cantante mexicano Pedro Infante, protagonizado por Omar Chaparro, es enviado de regreso a la tierra en el cuerpo de un imitador, esto para que enmiende sus errores, por la forma en que trató a las mujeres y así pueda ganar su entrada al cielo, pues durante todo ese tiempo no se le ha permitido llegar a él. Lo interesante es que todas las aventuras que pasará en su regreso a la tierra te hará reírte, y también reflexionar un poco. Por ello te recomendamos darte tu tiempo para ver esta buena película. 4. Todas Caen Esta película está protagonizada por quien creen ustedes. Así es, Omar y Marta. Ya el tan solo hecho de tenerlos juntos de nuevo es garantía de que te encantará esta película, la cual tiene una trama muy interesante donde Adán, es decir Omar, y Mia, protagonizada por Marta, son dos estrategas que quieren enseñarles a sus respectivos amigos las reglas para ganar en el juego de ligar. En un bar se conocen y a partir de ahí usarán sus técnicas para enamorar el uno al otro en una serie de cómicos enredos y lucha de poderes, en la que quien se enamore primero pierde. Disfrutarás totalmente cada minuto de esta película. Te recomendamos verla. 3. Suave Patria Esta es una película cómica y de aventura y acción mexicana lanzada en el 2012, protagonizada por Omar Chaparro y Adrián Uribe, basada en dos actores sin fortuna llamados Oscar y Arturo que sobreviven a la falta de trabajo con una rutina callejera en donde uno representa al ladrón y el otro al policía. Gracias a este performance, son contratados para jugarle una peligrosa broma a un alto ejecutivo, aunque en realidad se trata de una trampa que los llevará a ser perseguidos por el comandante Narváez, quien bajo las órdenes de sus superiores tratará de inculparlos de secuestro. Ahora nuestros héroes deberán entregar y enfrentar el engaño, encontrar el amor y castigar el mal. ¿Lo lograrán? Bueno pues tienes que ver esta película para averiguarlo. 2. La boda de Valentina Es una película de comedia romántica filmada en 2018, protagonizada por Omar Chaparro y Marimar Vega. Todo comienza con Valentina, protagonizada por Marimar, la cual tiene una buena vida en Nueva York con su novio, el cual le propone matrimonio. Sin saber que la escandalosa familia de Valentina le pedirá que finja estar comprometida con su exnovio por un tiempo. Ella no está muy de acuerdo por lo cual viaja a México para ver a su padre, un famoso político, y trata de convencerlo de deshacerse del compromiso falso, pero en vez de eso cede a las súplicas de su padre. Lo interesante en la trama es cuando Valentina lucha por decidir si quedarse con su prometido o enamorarse de nueva cuenta de su ex. La trama de esta película te hará pasar un momento divertido, te recomendamos verla. 1. Y cómo es él Es la nueva película protagonizada por Omar Chaparro, Mauricio Otman y Surya Vega. Esta película cuenta la historia de Tomás, un hombre al que no le ha ido muy bien en el amor. Todo empeora cuando se entera que su esposa le está siendo infiel con un taxista muy carismático, llamar Ojero, que vive en Puerto Vallarta, por lo que decide salir a buscar venganza y recuperar de alguna manera a su esposa. Sin duda te mantendrá muy entretenido esta película, te recomendamos verla. Hemos llegado a la parte final de este video, esperamos que les hayan gustado estas 5 recomendaciones. Si ustedes conocen alguna otra película que protagonice nuestro gran actor Omar Chaparro, nos gustaría que nos la dejaran en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.